El Departamento de Policía del Magdalena Medio logró la captura de seis personas que pertenecían al grupo delincuencial organizado denominado Los Titanes. Cinco de ellos tenían orden de captura y uno más fue aprendido en flagrancia. En el operativo, 900 gramos de marihuana y tres celulares fueron incautados. Mediante tres diligencias de allanamiento y registro lograron la captura de seis personas, cinco por orden judicial y una en flagrancia, integrantes del grupo delincuencia común organizado GDSO Los Titanes, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes. Después de más de diez meses de trabajo investigativo, gracias al acervo probatorio recolectado, se llevó a cabo la materialización de las capturas en los barrios El Campín, 9 de abril, y Asentamiento Humano, 3 de octubre, donde se logró la incautación de 900 dosis de marihuana y la incautación de tres equipos celulares. Estas capturas se lograron luego de diez meses de investigación y se llevaron a cabo en los barrios El Campín, 9 de abril, y en el Asentamiento Humano, 3 de octubre. Estas personas se dedicaban al tráfico de estupefacientes. Cabe notar que dentro de los capturados se encuentra alias Piti, cabecilla del GDSO, con antecedentes por el delito de tráfico y porte de estupefacientes, alias La Mamá, segundo cabecilla y encargado del tráfico de estupefacientes, alias Elsie, Kika, Mafiol y Chiti, distribuidores a domicilio. Estas personas están vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con la comercialización, distribución y venta de sustancias alucinógenas. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica en las próximas horas.